Hola, ¿qué tal, comadritas, compas? ¿Cómo están? Bueno, ¿qué es la magia negra? ¿Qué es la brujería? ¿Qué es el esoterismo? ¿Qué son todas esas creencias que muchísima gente las practica? Pero yo no logro entender a qué se dedica cada una y en qué creen. He invitado al mejor esoterista, José Isaías. Bienvenido. No, gracias. Todos como ponemos Yahoo, lo vemos ahí. Él es el esoterista, podemos decir, de Yahoo. Y también del show de Don Cheto al aire. Explícanos, por favor, ¿qué es lo que eres? Bueno, yo soy José Isaías esoterista. Un esoterista es una persona que está calificada, que nace con un don y que maneja diferentes temas. ¿Cómo te das cuenta cuando tú tienes un don sobrenatural? ¿Se le puede llamar? Así es, sí. ¿Cómo te das cuenta cuando empiezas a manifestarse cosas sobrenaturales? Cuando tú ves algunas predicciones, algo que va a pasar. Cuando tú le dices a tus papás de muy chico, yo el don lo tengo desde los nueve años. Entonces, cuando empiezas a decirle a tus papás algunos sucesos, algunos acontecimientos que van a suceder y suceden, te ayudas de algunos oráculos, ¿qué le llamamos oráculos? A lo que vienen siendo las cartas para leer. Algunos leen el cigarro, otros leen el café. O sea, son diferentes. O sea, todo eso es si la persona tiene el don, es real. Así es. ¿Cómo podemos detectar a un charlatán? Sí, mira, principalmente en la manera de cobrar. ¿Por qué? A ver, explícanos. Porque en la actualidad, hablando de la actualidad, tú vas con alguien que supuestamente se llama esoterista, evidente, brujo, santero y de todo ese tipo de cosas, y les cobran más de 100, 200, 300 o hasta 2 mil dólares por una limpia o por una lectura de cartas. Entonces, ahí a primera instancia ya no debe de latirte, porque realmente creo que los que nacemos con este don es para ayudar a la gente. ¿Y cuánto es un precio justo? Por ejemplo, tú te dedicas a esto, por una consulta, digamos. Por una consulta, relativamente digo, hay muchos precios, pero yo creo que una consulta oscila entre los 50 y los 100 dólares. Ok. Bueno, ahora, la mala suerte. ¿Existe la mala suerte? ¿Nos hacemos la mala suerte? ¿Qué es la mala suerte? Sí, mira, Elisa. La suerte, así de fácil. La suerte, la suerte, y mucha gente se queja de la mala suerte. En todo el tiempo que yo tengo en esto, yo la he dividido en cuatro, en cuatro tipos de mala suerte. ¿Cuáles son? Ok. Una es la karmática, que es karmática cuando tú reencarnas y lo traes de otras vidas, o sea, que vienes a pagar aquí. Entonces, ese es un tipo de mala suerte. La otra, que tú eres una persona muy negativa. ¿Qué diario te estás quejando de qué diario no tengo dinero, no tengo para comer, no tengo para pagar esto? O sea, todo es negativo, negativo, negativo. Entonces, tú pones esto en la ley de atracción o en el universo y te lo manda Dios. Ok. Esa es la segunda. La tercera es la mala suerte, el mal de ojo, la asalación, la envidia del vecino, del compañero o del trabajo. ¿Pero qué es? ¿Será como una mala energía más bien a mala suerte? En estos tipos que te he dicho, sí, porque es como un mal deseo, una mala energía. Pero el último de la mala suerte es cuando te hacen un trabajo que estaríamos hablando de magia negra o un hechizo, que sí existe. Y eso, pues bueno, tenemos que acudir con alguien profesional para que no lo quiten. ¿Yo cómo sé, por ejemplo, y una persona en casa, si no se han hecho brujería? Sí, la primera es que tu vida esté bien, esté estable, tanto económicamente o en el amor, en cualquier... Y cambie drásticamente tu suerte o tu vida. Que digas, tú sabes que mi vida me iba bien económicamente, ahora relativamente no me rinde el dinero, todo me sale mal, accidentes, robos. Hay que ver qué es lo que te está ocasionando eso. Ok. Eso es. Y ya después lo confirmamos, en lo que es mi caso, yo lo confirmo con las cartas. Ok. Ahora, Los Ángeles. ¿Existen Los Ángeles? Totalmente, Los Ángeles existen. Es importante mencionarte, Elisa, y a todas las personas que nos checan el canal, que Los Ángeles existen y nosotros tenemos la facilidad de interactuar con ellos. Nada más hay que saber la manera de hacerlo. ¿Por qué? Existen, los más comunes son los siete arcángeles. Pero aparte de eso, cuando tú das tu primer respiro cuando naces, se te asigna un ángel que le llamamos tu ángel de la guardia o tu ángel custodio. Y él se retira de contigo hasta que tú das tu último respiro. Entonces, aquí es muy bonito, Elisa, porque yo ahorita les voy a compartir para que nuestras personas que nos están viendo, cómo contactar a tu ángel. Porque tu ángel te va a ayudar para todo, para tomar decisiones que no encuentras, que dices, ¿qué hago? Él te va a decir. Mucha gente, Elisa, o no sé si te ha pasado a ti, que tú vas manejando y dices, ay, ¿sabes qué? A mí me latía que no manejara por aquí porque me iba a pasar algo y me pasó. O a mí me latía. Es que no te late. Tu ángel te está gritando y te está diciendo no lo hagas. Entonces, es muy importante. Y fíjate, lo más interesante es que tu ángel te da señales. Señales que tú las puedes, tangibles, que tú puedes comprobar que tu ángel está contigo. ¿Cuáles son? Tú, ángeles, yo te pido que en las mañanas te levantes, le des gracias y en las noches. Y yo te puedo decir que le empieces a pedir que te mande pruebas y los ángeles te pueden mandar tres pruebas muy fidedignas. Una, que te encuentres una pluma de un ave, que tú andes manejando y entre una plumita o te encuentres una plumita, algo muy característico, que tú digas, esto no es normal. Que te encuentres una moneda en el piso en momentos difíciles que traes una preocupación, un pendiente o algo. O ver la hora en tu reloj, ya sea en el celular, en tu reloj, en el horno de microondas o en tu carro, 11-11. 11-11. 11-11. Ahí es cuando tu ángel te está diciendo, hey, aquí estoy. Y a partir de ahí ya va a haber una conexión que va a estar padrísimo. Si no se dan esas señales, yo te pido que en las noches pongas en un platito arroz con un vaso de agua y le pidas que te mande esa señal. Y en menos de cuatro semanas tu ángel te la va a mandar. ¡Wow! Realmente yo lo que digo y me gustaría aquí dejar muy en claro, y es mi caso, lo que viene siendo de las cartas. Lo único que hacemos los esoteristas o los cartomancistas, que es lo que nos dedicamos a interpretar el futuro por medio de las cartas, es que nosotros leemos nada más tu energía. Yo no invoco a muertos, yo no invoco a otros seres que realmente no están en este plano, lo único que hacemos es leer las cartas. Pero si, por ejemplo, acabas de decir que somos karmáticos y traes, algunas personas traen un karma de otra vida. Y al tratar de leer las cartas, obviamente va a salir lo que te va a suceder. ¿Hay manera de cambiar esas situaciones? Sí, totalmente sí. Aunque tengas un karma arrastrando. El karma, aunque las cartas nos digan que tu problema es karmático, las cartas te orientan cómo le debes de hacer para quitar ese karma que tú traes y poder seguir avanzando. O sea, no es ningún problema. Toda la mala suerte, la hechicería y todo, tiene una solución sabiendo acudir con un agente profesional que sabe lo que hace y que quiera ayudarte, no ayudar su bolsillo. Ok, ¿y cómo podemos nosotros protegernos de todo esto? Si estás diciendo que sí hay mal de ojo, que sí existe la brujería. Yo lo que hago es, si tú acudas con alguien que lee las cartas y eso te va a decir, si tú vas a alguien y te dicen por primera incidencia, ¿sabes qué, Elisa? Tú estás embrujada. Ahí tú dices, este es foco rojo, ¿sí me entiendes? Aquí tienes que ir con alguien y te dice ahí si estás o no estás. ¿Te gustaría saber a ver si estás tú, Elisa? ¿Te atreves a...? Pero, a ver, esta es una manera que la gente puede saber, ¿no? Yendo con una persona, obviamente, que sepa, de confianza, que no nos quiera cobrar más. Así es. Y esto es lo que harían en una consulta para saber si una persona está embrujada. Yo siempre digo, las que te voy a tirar ahorita son las cartas chismosas. Ahorita te voy a explicar, pero estas son las que nos contestan más. Pero muéstralas a la cámara en aquella para que vean cuál es, que es la española. La española. La española también es conocida como la baraja chismosa. Esta es directa y te dice al momento. Se divide en cuatro palos, ya sabemos. Entonces, mira, vamos a ver, vamos a hacer una girada rápido. Aquí lo más seguro, y te lo voy a comprobar, que sale la sota. Estamos escogiendo la sota. Ok, muestra la sota. Sí, estamos escogiendo la sota. Estamos preguntándole... Que fue, de hecho, la primera carta que salió, ¿no? Ajá. Estamos preguntando que si tiene algún mal o algo que podríamos ayudarla para curar y definitivamente sale la sota. ¿Qué significa? Que tú no tienes nada. O sea, se está respondiendo a las cartas, entonces tú no tienes nada. No me vayan a embrujar, ¿eh? No. Entonces... ¿Cómo te puedes proteger si en este caso dices que no tengo nada, pero para que no me...? Hay mucho tipo de amuletos y talismanes. Yo el más práctico para las personas que nos están viendo es conseguir una pulsera de San Benito roja que todo mundo las conoce y ponérsela en su mano izquierda. Ay, pero esto no te va con la ropa y eso. Yo sé, Liza, pero por eso lo traigo tapada. Ah, pero si no nos queremos poner algo así, ¿no hay otra cosita que no se vea? Sí, totalmente hay varios. ¿Cómo qué? Para la bolsa. Ajá, para la bolsa. Ok, bueno, seguimos dándole con las cartas. Vamos con las cartas. Mira, yo aquí traje estas. Esto es lo que llamamos nosotros el tarot. Son 78 cartas, 78 las cuales se divide aquí para que nos entiendan. Se divide en dos la baraja, arcanos mayores y menores. Y esta es un poquito más, nos habla más espiritual, más como estás tú. ¿Te han leído anteriormente en el futuro? No, nunca me he leído las cartas. Una, pues digo, porque no estaba ni siquiera informada de todas las ciencias que hay dentro de esto. Y otra, porque la Biblia dice que no lo hagas, entonces yo decía, no, no tengo ganas de hacerlo. Yo, mira, ¿sabes qué? Yo siempre digo, y les pido a toda la gente porque tengo clientes, que no se fanatice. ¿Sí me entiendes? La mente es muy poderosa y al ir conmigo luego se van y están todo el día pensando o quieren que estés consultándola cada ocho días. Entonces yo siempre les digo, no, la energía transmuta o cambia cada 90 días y no debes fanatizarte. No puedes fanatizarte. Este tómalo como una orientación para tu vida que te está diciendo, cuidado con un accidente, cuidado con esta persona, si te engañan, no te engañan. Bueno, entonces tú podrías ver en el tarot algo muy malo que vaya a pasar y algo muy bueno también. Muy bueno también, totalmente. Porque hay cartas como la muerte, el diablo, que nos hablan y nos dicen, sácame siete cartas de aquí. Ven ahí, ven, ven acá, ven, ven acá. No, sí, sí, sí. A ver, Sácil, sácame siete cartas de donde tú quieras. A este o a la yo-yo, mira. ¿Cuántos van? Siete, dame siete. Van cuatro. Seis y esta. Ok, vamos a ver. Pero vas a hablar claramente. Sí, claro. Claramente. Aguantas, va. Bueno, entonces nos va a compartir aquí, porque tú lo autorizaste, ¿verdad, compadre? Pues ya que bien. Vea, compadre. ¿Qué es la parte que nos va a decir? ¿Lo bueno o lo malo? Todo. Ok, va. A ver, ¿qué sale ahí? Mira, y tú vas siguiendo. Sí, no, déjamela ir, comadre, pues ahora sí que ya. Sí, mira, nosotros lo dividimos en colores de la persona. Es ahí de esmoreno claro, que viene siendo el de copas. No, no es moreno claro, pero está bien, es moreno escuro. Soy negro claro. La negro claro. Bueno, aquí no les marcan la carta como el de copas. Viene la carta muy buena para Saeed, ustedes pueden ver, que es el as de oros. Este viene siendo el triunfo. Toda la gente, como sabe, es la mejor carta que hay. La mejor carta es lo que viene siendo de triunfos. Aquí le vienen cosas así. No, mejor este es el mío. Ya que la saqué yo, comadre. Tiene muy bueno, aquí nada más, él debe de cuidar su boca, Saeed, cuida tu boca. No hable de más. Uy, no, entonces no me encanta esa policía judicial. Pero no es por las picaduras. No, no, no es por las picaduras, es porque hay veces lo que dice lo saca. O sea, no se limita, no tiene pelos en la lengua. Es que es muy espontáneo, dice lo que se dice. Muy, pero debe de limitarse en las próximas cuatro semanas. Seguro que no salió lo de mi comadre. Y ¿sabes qué? Te vienen cosas muy buenas. Por ahí se empiezan a abrir las puertas del amor en cuatro meses aproximadamente. Híjole, ya por fin. Con eso es gente. Ya será porque puse a San Antonio de cabeza. A lo mejor por ahí vienen, pero definitivamente vienen proyectos muy buenos para ti y más que nada viene el triunfo. Y lo malo. Lo malo, ahí te va. Lo malo sí veo por ahí que debe de tener un poquito de cuidado porque sale la carta 69 que significa despojo. No, esa significa otra cosa. Ah, no, no, no. Sí, no, pero en las cartas no, Elisa. ¿Despojo a qué se refiere? ¿Despojo puede ser un robo o puede ser que dejes alguna cosa que no pongan mucho de cuidado, dejes tu celular, dejes, te lo lleven, robo, ten cuidado con robo. Ay, compadre, qué bueno está. ¿Cómo te podemos encontrar? Bueno, sí, mira, que me escuchen con Don Cheto. ¿Don Cheto al aire? Don Cheto al aire, lunes y viernes, por ahí estamos. Y bueno, mis redes sociales, José Isayas es soterista. Ok. José Isayas es soterista. Y bueno, nada más pedirle a la gente que no se dejen llevar para echar la tarde. Comadritas compas, muchísimas gracias, un beso y no se les olvide compartir, please. No me vayan a robar mi celular por ahí porque ya... Bueno, pues ya saben, por favor, compartan Elisa Beristáin TV en Fenómeno. Y a Zaid lo pueden encontrar en... Zaid García Solís en todas mis redes sociales. S-A-I-D García Solís en todos lados. Bueno, y José Isayas, por favor, de nuevamente todas tus redes, dándolas. Sí, José Isayas es soterista, Facebook, fanpage y bueno, también estamos por ahí en Twitter como José Isayasán.